¿Quieren que abramos una? Quieren que abramos una, ¿eh? Bueno, vamos a abrir esta. Lo único que tienen que hacer es partirla a la mitad. Y les saldrán los tesoros. Bueno, ahí les va. Ahí les va, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Lo que vamos a necesitar es una taza de granos de café usados. O si no tienes como yo, puedes ocupar café normal soluble del que tomas en tu casa. También vas a necesitar una taza de harina de trigo. Media taza de sal de mesa de la normal que ocupan para cocinar en tu casa. Un cuarto de taza de arena. Puede ser arena de mar o arena de construcción, arena del parque, arena de la que encuentres. Pero arena. Vas a revolver todos los ingredientes secos muy bien. Posteriormente vas a agregar tres cuartos de taza de agua. Los vas a ir agregando poco a poco. Vas a ir revolviendo y agregando hasta que te la termines. También vas a necesitar tesoros. Todo lo que le quieras poner adentro de tu piedra. Te vas a enharinar muy bien las manos. Vas a tomar un poco de tu masa. Que te va a quedar así. Vas a hacer un hueco en la masa. Le vas a poner todos los tesoros que quieras. Y después encima vas a poner un poco más de tu masa para formar la piedra. Vas a meter todo muy bien. La vas a moldear perfectamente. Y la vas a poner en una superficie. Así te van a quedar. Las puedes dejar secando dos o tres días. O si eres muy desesperada como yo. Puedes hornearlas a 65 grados centígrados. A 150 Fahrenheit. O también las puedes meter al microondas por intervalos de un minuto. Hasta que estén duras tus piedras. Como te darás cuenta están un poco oscuras. Pero siempre las puedes decorar o pintar. Como, como, mejor te guste. Yo les voy a poner un poco de sombra con pintura acrílica normal blanca. Incluso esto es corrector porque se me perdió mi pintura. Las puedes combinar con varios colores. O también las puedes hacer un poco más de fantasía. Y ponerles diamantina en la parte de arriba. Con silicón líquido normal. O pegamento blanco también. Puedes decorarlas de una y mil formas. Te lo dejo a tu imaginación. Y ya vas a tener unas espectaculares piedras. Que de verdad parecen reales. Que nadie se va a imaginar que contienen maravillas adentro. Espero que te hayan gustado un montón. Que te diviertas muchísimo haciendo estas piedras del tesoro. Que como ya te comenté se usan en cumpleaños. Para regalos súper especiales. En campamentos. No sé, no sé. Los tesoros son súper fáciles de lavar con un poco de agua. Si les quedó algún resto de masa pegado. Y definitivamente tendrás a muchas personitas o personotas ocupadas. Buscando tesoros por un buen, buen rato. No olvides que tú y yo tenemos una cita en un próximo tutorial. ¡Adiós!